¡Adiós! ¡Vaya! ¡Ahí está mi tampuchita! ¿Dónde vas, muchita? ¡Ay, peruí! ¡El rete me han dado, pero el rete me han dado a ser para mí! ¡Ay, si nada más no me hable de bulto! ¡Vamos a seguir con la mesa! ¡Ay, pues si querés, recétame a mí! ¡Pero una ronda de apapachos! ¡Uuuu! ¡Eeeh, ey, ey, ey! ¡Cuidado! ¿Me puedes decir que has aquí el hijito del chef Oropesa? ¡Yo no soy ningún hijito del chef Oropesa! ¡Ah, mira, habla! ¡Yo me siento un poquito! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, si! ¡Yo soy el chef Tiwi Sabrosoni! ¡El nuevo maestro de la persona de mi amiguita! ¡Ay, ya! ¿Yo quiero ser el chef Tiwi? ¡Sí! ¡Tiwi! 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 ¡No te luzcas! ¡No te luzcas! ¡No te luzcas! ¡Eh! ¡No te luzcas! ¡Escórate acá, eh! ¿Qué te dijiste? Este bocate ya se lo enguerro en la mediante... ¡Eh! ¡No! ¡Adiós, Huysha! ¡Puítate para acá! ¡Ahí te pasás! ¡No te besitas, eh! ¡Sí! ¡No eres actor del CERN! ¡Huysha! ¡Huysha! ¡Tú no necesitas un maestro de cocina! ¡Es lo único que haces fin en la vida, Huysha! ¿Eh? ¿Y de dónde nos vamos a pasar? Ah, ¿cómo será necio, don Benjamín? Usted es como el queso mal tercio. ¿Y cuál es ese? Pues el que sobra. ¡Ay, qué chistoso, Mitchell! ¿Pero ya qué es el chiste? ¿Así, escucha? No, no. ¿Así? Usted es como el queso mal a leche. Ah, ¿sí? ¿Qué es lo que es? El queso jaldra. ¡Qué bueno! ¡Es duro, don Benjamín! ¡Y me voy a hacer el alimento para otro lado, así! ¡Es duqueta! ¡Es duqueta! ¡Es duro, don Benjamín! ¡Pero por favor, Benjamín, escúchame alguna vez que tú vila! Si a la gente le gusta mi rosteta de lo que nos ve, ¡pruebenlo, pagan un montón de dinero! ¡Es duro, garcía, yo me voy a vender! ¡Ya me quedó! ¡Puérame acá! ¡Ay, me lo han dicho antes! ¡A ver, díjame! ¡Pruébalo, pruébalo! ¡Pruébalo! ¡Vera! ¡Vete a mí a ricos! ¡Dígame a qué se le pareció! ¡Ah, yo quiero probar un amigo, pero! ¡No, esperen! ¡Ah, no sé cómo la trupe! ¡Ah, no sé cómo la trupe! ¡Ah, no sé cómo la trupe! ¡No, no sé cómo la trupe! ¡No, no sé cómo la trupe! ¡No! ¡Ya me crecimos! ¡Dá, ¿sabes qué, le pesito? ¡Vete a botar ahí al refri otro queso que tenemos! ¡Oye, ya me voy! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Oye! ¡Pero el queso que está en el refri es el queso babas! ¡El queso hebra! ¡No puedo presionar en cuenta, eh! ¡No, ya está! ¡No, ya está el queso babas! ¡Sí, ya está! ¡Ay, qué rica, ya me está muy rico! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Dígame que sí! ¡Ay, está teniendo un... ¡Pero ese no hagas o ruido! ¡No hagas o ruido porque así no es morbocera! ¡Se ve que sí le gustó! ¡Es que no sabía que estuviera tan delicioso el queso babadón! ¡Pues yo lo hice! ¡A ver, ¿quiere otro? ¡Perdón! ¡Es que ya no hay verdad eso! ¡Oye, pero quedaron muy gorda! ¡Quedaron riquísimos! ¿Sabe qué? Como que está muy sabroso, pero ¿qué? Está diferente. ¿Le echaron otra cosa? ¿Es el estilo que le echamos, este, nuestro mamá? Espérate, la pregunta es para mí. ¡Ah! No, lo que pasa es que se acabó el queso babadón y Lápizito fue a su refri a traernos uno. Sí, 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 pero no en el queso babadón. ¡En el queso babas! ¡Ah! ¡No me he ganado, manche! ¡Ah! ¡No me he ganado! ¿Qué pasa? Sí, me he ganado, pero aquí no te viene tomada. ¡No me he ganado! ¡No me he ganado! ¡Ah, a ver, a ver! ¿Es cacebras? ¡Uy! Lo sentimos mucho, fíjese. Pero ese queso es de la competencia. Y por usarlo, no les vamos a pagar. ¡Ay, que sí les doy otro! ¡Pero, pláguez! ¡No puede ir! ¡No me he ganado! ¡No me he ganado! ¡Porque es de la competencia! ¡Y aparte usted potarga! ¡Porque es lo que potarga! ¡Ahora qué es eso! ¡A usted, fíjese! ¡Eso te sabe de millones! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ay, no! ¡Sí, mira! ¡Es de la competencia! ¡Dévense! 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 Bueno, lucha, aunque me duela, pues te tengo que decir adiós. Aunque me duela el alma y a los dedos de medio, aunque vivo y el cielo estoy volviendo, pues te tengo que decir adiós y de pronto un día de sueño.